Aunque él dijo no saber nada, el camionero que transportaba a la familia de refugiados, Iraquíes, que ayer fue interceptado en Ferreruela de Huerva, se encuentra detenido en dependencias de la Guardia Civil de Teruel. Se le acusa de tráfico ilegal de personas y mañana Javier Lizaga será trasladado a Calamocha, donde prestará declaración ante el juez. Mañana el camionero tiene que aclarar, por ejemplo, quién cerró la puerta que custodiaba a los refugiados, algo que solo podía hacerse desde fuera y que ellos no pudieron hacer. Detalles como este apuntan que pudo haber más personas implicadas y por tanto la investigación sigue abierta. La asociación de acogida además esta tarde ha dicho que se respete a esta familia Iraquí que ya se ha marchado de Teruel, ha declinado participar de este proyecto de protección internacional, ha explicado que tiene sus contactos y que quieren seguir ya por ellos mismos. La versión del camionero plantea dudas a los investigadores. La puerta del camión en la que viajaba la familia estaba cerrada desde fuera, por eso las pesquisas se centran en determinar quién la cerró y si tuvo ayuda. De momento el único detenido dormirá esta noche en los calabozos de Teruel. Mañana pasará a disposición judicial en Calamocha y allí dará su versión a la jueza. Hoy lo ha hecho ante la Guardia Civil, que cree que ha podido cometer un presunto delito de tráfico de personas. En concreto de seis, dos adultos y cuatro menores que viajaban en la parte de atrás de su camión. Son curtos iraquíes y han pedido asilo en España. Dicen huir de Kirkuk, núcleo petrolero que el grupo terrorista Estado Islámico ha atacado varias veces. Durante toda la mañana en esta asociación turolense, CEPAIM, les han ayudado a solicitar la protección internacional. Cuando una persona decide solicitar asilo es como una protección, justificando causas de que ha tenido que salir de su país de origen. En este caso puede ser por conflictos bélicos. Una vez hechos los trámites, se les ha ofrecido ingresar en el programa de acogida para refugiados, pero la familia lo ha declinado. Han salido de Teruel aunque se desconoce su destino. Su objetivo, tal y como manifestaron cuando fueron encontrados dentro del camión, era Francia, donde les esperaban familiares.